El día de hoy voy a hacer un barrio royal de llamas Tenemos que tener en cuenta que cada llama tiene una etiqueta con una letra del abecedario Y aparte 10 más porque he metido del número 0 al 9 Así que en los comentarios coloca quien crees que va a ganar Una llama con una letra o posiblemente una llama con un número Hay una llama más la cual no tiene etiqueta como el resto Porque esta va a desatar el caos, así que le pegamos A ver, a ver, no me empujen, le quiero pegar, ahí está Vale, nos pega, comenzaría la batalla de las llamas Vamos a ver que llama puede ganar, ojo, que quiero ver Mira, 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 se empiezan a pegar, se empiezan a pegar Uy, 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 yo creo que al final va a tener que ganar una letra, eh Ojo, mira aquí está el 9, el número 9 está pegando El número 9 no le pega, bueno ya le pegaron, madre mía, eh Amigos, miren esa llama, esa llama nadie le pega Está tan tranquila, nadie le pega a ella, eh Bueno chicos, podemos notar que queda el 5 vivo entre las llamas No, madre mía Amigo, la K le pegó a la I cuando estaba en la espalda La ganadora del barrio royal de llamas es la letra K ¿Or si fuera? ¡Gracias por ver el video!